Talía vuelve a ser el tema de conversación luego del lanzamiento de su nueva canción y es que la cantante mexicana ha decidido debutar en el género de los corridos tumbados, demostrando gran versatilidad e innovación en cada uno de sus temas. La artista mexicana está celebrando el estreno de Choro, su nuevo tema musical junto estilo sin límite. Desafortunadamente, a sus fans no les ha agradado nada, así que no ha logrado el recibimiento esperado, desatando diferentes reacciones. Fans de la cantante Talía se han ido en su contra y aseguran que no estarán escuchando su nueva canción por hacer un género que presuntamente no le va y que se sale de todo lo que ha hecho en su carrera, incluso, le dicen que se está colgando del éxito del género para figurar en las listas de popularidad. Por otro lado, hay quienes comparan a Talía con Shakira, pues cabe recordar que hace algunas semanas la cantante colombiana logró el éxito con El Jefe, colaboración con fuerza regida y una fusión del género mexicano con toques urbanos, figurando en las listas de éxitos más importante del momento. En el caso de Talía, su tema no fue para nada buen recibido y los comentarios no están a su favor. Te amo Talía, pero ¿qué pasa contigo? Qué horrible canción. Esta canción no estará en mi lista. No me gusta para nada. ¿Por qué hizo eso? Sé que es cantante mexicana, pero el regional no le va. ¿Dónde quedó la música pop que la catapultó al éxito?